bienvenidos a la conferencia psicológica del día de hoy mi nombre es psicomar susano y estamos el día de hoy para ver la temática de madres abusivas contra padres ausentes esta temática es de suma importancia ya que las figuras paternas de nuestra actualidad pueden o carecen muchas ocasiones de habilidades emocionales y de múltiples herramientas psicológicas para apoyar a sus familias este es solamente una introducción para que medianamente pues vayamos conformando a los padres modelo para que puedan realizar sus funciones de padres así es que te invito a esta aventura para poder visualizar el modelo de padre que quieres llegar a ser las madres abusivas han sido figuras clásicas en el tratamiento cinematográfico se recogen de manera prolija en muchas series analizadas la madre de mal con el de en medio suele ser sobreprotectora y controladora y en ocasiones pareciera abusiva con su familia dichas madres abusivas se presentan como mujeres de fuerte carácter controladoras manipuladoras que consideran a sus hijos como una extensión de sí mismas y alcanzan ciertas cuotas de poder sobre estas impidiendo su crecimiento autónomo y cortado de ellas características todas estas que necesariamente deben asociarse a la identidad femenina y su pilar básico el ser para los otros junto con la figura arquetípica de la madre abusiva se visibilizan otras también muy prolijas en las series como son las super madres en extremo bondadosas incluso con sentidoras con poca autoridad la mamá del laboratorio de dexter por ejemplo marge simpson la señora torner de timmy torner en los padrinos mágicos que destacan por su eficiencia en el desarrollo de tareas domésticas y en la contención emocional de sus vástagos y a las que sus hijas e hijos adoran en las series en general hacen falta figuras maternales no tan idealizadas en las que las mujeres madres se conviertan en autoridades familiares no sólo para tareas tradicionalmente asignadas sino también en otras diferentes y que retraten las dificultades reales existentes en relación a su propia vida y segregada de los hijos o hijas la corresponsabilidad o el ejercicio maternal responsable frente a las figuras de madre abusiva aparece también en la mayoría de las series en las películas la del padre ausente patricio estrella en bob esponja hace una parodia del padre ocupado y pone a bob esponja como la madre abnegada entendido en una doble vertiente por un lado la figura clásica basada en una división sexual del trabajo férrea y en la que una faceta profesional del varón sobredimensionada impide que éste tenga tiempo no sólo para la gestión de los cuidados principalmente la de sus hijos o hijas pero también la de su pareja o familia extensa sino también a la atención a las tareas domésticas o las de sostenimiento de la vida diaria y por otro lado la figura de aquellos padres denominados recién estrenados o recuperados es decir aquellos que tienen conocimiento de que son padres cuando son hijos o hijas ya tienen edad considerable cuando sus hijos en muchas ocasiones ya son adultos la presentación de la figura de padre ausente suele aparecer como naturalizada en las series puesto que responde a la identidad de género propia de los hombres de hecho se justifica la construcción de varones padres como seres para sí mismos priorización de su actividad profesional a la actividad parental a través de la permisividad con la que éstos se acercan a su paternidad impensable en las madres bien negando al hijo o bien argumentando que ciertamente se sienten culpables por no haber estado en los cumpleaños o fiestas consideradas esenciales navidades cumpleaños etcétera pero que su trabajo más importante se los impedía homero simpson sería un ejemplo de esto pues siempre tiene aventuras propias y muchas de ellas ocurren en su trabajo o en su casa haciéndose el protagonista de la serie en muchas ocasiones pero teniendo una paternidad ausente y hasta evasivas además de estas dos figuras se considera interesante destacar el hecho de ser madre o padre en algunas ocasiones justifica en las series comportamientos socialmente inexcusables para salvar a su creativa a su criatura en peligro como pueden ser asesinar a su secuestrador matar por orden de algún antihéroe al héroe de la película para devolverle a su criatura amenazar o chantejar el john mclean protagonizada por bruce willis de duro de matar en la película denominada un buen día para morir siendo un agente secreto ayuda a su hijo que también es agente secreto pero en rusia a salir con vida de este país a modo de conclusión lo que debe llevarnos a una reflexión no sólo sobre la posible cuestionamiento ético de esto y su no entendimiento sin planteamiento alguno sino también a la fuerza que estas figuras poseen en la interacción social pues han sido investidas de gran poder la importancia de la figura materna y paterna en la educación no sólo de la figura presente sino también del ausente la implicación en la educación y la moralidad pero también en la educación para lo malo en un mundo saturado de información hace falta ordenar y canalizar dicha información aprender a transmitir a las personas que corresponde ser parte de la ola de comunicadores y de padres informados de información importante ahora te toca a ti compartir esta información yo soy psicomar susano síguenos en instagram y en youtube en biblioteca psicológica virtual agradezco tu atención y nos vemos en la siguiente hasta luego